Tres, ojo, atrás, dentro, dentro, macho, bueno, cuatro, dos, cuatro, nadie, nadie, vienen ahora, vienen, viene, 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 sigue, dale, viene nadie, dale, con todo, con todo, con todo, eh, 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 eh Tócalas. Tócalas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Ah, ¿sí? Tú. Mira. ¿Cómo es que se hacía? Va tú, eh. ¿Sí? ¿Quién hacía 8? Sí. Qué barbaridad, Sergio. Qué barbaridad. Eh. Necesitas. Sube. Los dos. Arriba. Eh. Lucha, lucha. Bien. Eh. Eh, eh. Eh. ¡Vamos! Sigue, sigue, Sergio. Ah. Voy, voy, voy. Bien, ese modo, listo, listo, listo. ¿De dónde va? ¿Se vio? Eh. 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ojo! ¡Atrás! ¡Dentro! ¡Macho! ¡Bueno! ¡Más, más, más! ¡Tú! ¡Pincia, así, aquí! ¡Pienso, pienso tranquilo! ¡Ojo! ¡Vienen! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Va! ¡Aguantá! ¡Queda! ¡Queda! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, Sergi! ¡Ah! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidada, cuidada! ¡Dale! ¡Ah! 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 ¡Tú! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Yo, yo, yo! ¡Nueva gritándose! ¡Bien! ¡Yo! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! Tú, 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 queda, vienen ahora, los dos Vas, vas Que vuelve el señor, por favor